Mi amor, ya me voy, oíste Ojalá y tu mamá le baje la fiebre Voy a hacer todo lo posible por llegar temprano Ahí deja una sopa, se las calienta y se las das Ay, Dios mío, cuánto me duele ver a mi esposa así enferma Confiemos en Dios de que todo va a cambiar Nos vemos luego, mi amor Mami, confiemos en Dios que te vas a mejorar Voy a ir a hacer el aseo, ahorita vengo Diosito, solo te pido que mi mamá se mejore Y que se levante de esa cama rápido Y que mi papá consiga un mejor trabajo Por favor, bendícenos Es muy difícil adorar a Dios cuando no se entiende lo que está pasando El que estés pasando por un desierto No significa que sea tu final Esto es temporal Aunque en mi casa todo estaba mal Yo nunca dejé de creer en ese Dios que un día conocí Porque en su palabra dice Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me harás descansar Salmos 23 Mami, mami, ¿cómo te sientes? ¿Te bajó la fiebre? Ay, hija, la verdad es que ya me siento mucho mejor La fiebre me bajó Que era lo que más me tenía Mira, te traje esta sopita Ay, mi amor, gracias Te ha tocado muy duro en estos días Que Dios te bendiga, mi vida Mami, lo único que quiero es que te mejore Y que mi papá consiga un mejor trabajo Y Dios bendiga a nuestra familia Eso es lo que todos los días le pido a él Y lo único que quiero es que seamos felices Ay, hija Qué bendecida soy yo al tenerte a ti como Como mi hija Y créeme que estás haciendo lo correcto Porque el que cree, todo lo es posible Y estás acudiendo al lugar perfecto A la persona a la que tienes que llegar A Dios Ay, Señor Solo espero que las cosas algún día cambien Y todo en la casa nos salga bien, Dios Padre Tú nunca nos desamparas Y yo sé que tú Estás haciendo un milagro en nuestras vidas, Señor De la mano de mi hija Conocí la palabra de Dios Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad de Jehová Salmos 27 Gracias al Dios Que todo lo puede Las cosas en mi casa Estaban mejorando Porque al que cree Todo le es posible Mami, apúrate Sí, mi amor Ya estoy listo Hay que ir a la iglesia A dar el testimonio De la sanidad de tu mamá Esperense un momentitico Que yo también quiero ir a la iglesia Para mostrar lo que el Señor hizo en mí Un segundito Bueno, ya estamos casi listos Papi, solo falta que Dios te dé tu nuevo empleo Y yo sé que Dios lo va a hacer Así es, mi vida Tienes mucha fe Me alegra eso Y yo sé que mi Dios te escucha Rápido, Natalia Que vamos para la iglesia No, que ya es tarde Ya, mi amor Ay, mi amor ¿Quién iba a imaginar De que Dios no solo iba a hacer Un milagro de un mejor empleo Sino de que iba a ser dueño De mi propia empresa Así es, mi vida El Señor hizo un milagro en nosotros Así es, mi amor Gracias a nuestra hija Si ella no hubiese insistido En que buscáramos de Dios Hoy nos estuviéramos echando el cuento ¿Quién sabe que hubiese pasado de mí Con esa enfermedad? ¿Sí o no? Así es, mi amor Y pensar que ella me insistía tanto Para que fuera a la iglesia Y yo no quería ir De lo que me iba a perder De la hermosa presencia de Dios Así hay muchos hijos Que gracias a ellos Los padres Entran al camino correcto Vuelve a tomar fuerza Para seguir confiando en Dios Porque lo que Él Te ha prometido Está por suceder Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!